A continuación se presenta el reporte de caso clínico titulado Presencia de mastocitoma en el pabellón auricular en un canino. Los autores son Angélica Olivares Muñoz, Paloma Cervantes Pérez, David Vanegas Casallas, Miguel Canales Rubio, José Luis Bravo Ramos y Teresa Espín y Turbe. ¿Qué es el mastocitoma canino? Las razas frecuentemente observadas con esta patología son Boxer, Bulldog, Boston Terrier, Cobrador Dorado, Cocker Spaniel, Sharpay y Golden Retriever. Suele presentarse entre los 7 meses y 18 años de edad de estas mascotas, con una media de presentación a los 8 años. La mayoría de estos tumores se presentarán en piel, se originan de la dermis y se extienden hasta el tejido subcutáneo, pero hay otros que se limitan a la grasa subcutánea y en órganos viscerales. Generalmente las zonas afectadas son el tronco y la zona perianal, seguido de las extremidades y con menor frecuencia en la cabeza y cuello. La diferenciación histológica sigue siendo la técnica predictora más importante para el pronóstico de los caninos, determinando con base en sus características morfológicas el potencial metastásico, tratamiento y pronóstico. La clasificación histológica puede proporcionar información sobre el potencial metastásico, pero no permite por sí sola determinar el comportamiento biológico. Para ello se necesita realizar una caracterización completa mediante marcadores moleculares. El pronóstico de la enfermedad se puede manifestar con baja agresividad y alta agresividad. El objetivo de este trabajo es reportar y describir el caso clínico de la presencia de mastocitoma canino en una zona aislada como el pavionón auricular, pero poco observada en el perro doméstico. El caso clínico en cuestión acude a consulta a un canino de 11 años, pastor alemán macho no castrado, con la historia clínica donde el propietario comenta que ha notado disminución de la actividad física, además de haber observado lo que él menciona como una verruga en el pavión auricular derecho, sin dolor a la manipulación. Al examen físico general no se encontraron anormalidades. Se realizó un examen dermatológico del área. Al examen dermatológico del área se observa una masa de 0.5 centímetros de diámetro, no desplazable y dolor al tacto. No se decide realizar ningún estudio. Sin embargo, 4 meses después, acude a consulta nuevamente al paciente y la masa había crecido de manera considerable. Las dimensiones ahora eran 1.9 centímetros por 1.7 por 1.2 centímetros. De consistencia firme, presentaba secreción, de apariencia hemorrágica, ulcerada, presentaba un crecimiento rápido y un prurito intenso al momento de manipularla. Es por ello que se decide realizar una punción con aguja fina para evaluar mediante citología la naturaleza de la masa. El diagnóstico citológico reportó un fondo limpio con abundante celularidad compuesta por células redondas neoplásicas discohesivas o dispuestas en pequeños grupos. Presentaban moderado a abundante citoplasma de bordes bien definidos, núcleo boide, generalmente excéntrico de cromatina fina, granular y ocasionales nucleolos evidentes. En algunas células son visibles escasos grándulos finos metacromáticos e intracitoplasmáticos. También se vio la pérdida de relación nucleocitoplasma, anocitosis, anisacoriosis, binucleosis y múltiples nucleolos. Posteriormente, se procede a realizar estudios de biometría hemática, química sanguínea y análisis urinario, los cuales no mostraron cambios patológicos aparentes. Se realizaron adicionalmente estudios radiográficos de tórax y ultrasonido abdominal previo al procedimiento quirúrgico, los cuales tampoco mostraron cambios patológicos aparentes. Posteriormente, se realizó el procedimiento quirúrgico para extraer la estructura del pabellón auricular y mandar a estopatología. La masa se extrajo del pabellón auricular parcialmente. De borde es aproximadamente 1.5 cm lateral y 2 cm de ancho de tejido sano, incluida la masa como se observa en la imagen. La terapéutica posquirúrgica que se instaló fue cefalexina a 30 mg por kg dos veces al día y una única dosis de dexametasona a 1 mg por kg dos veces al día por vía endovenosa. La masa fue mandada a estopatología para su examinación. El diagnóstico morfológico fue de mastocitoma cutáneo grado 2, de bajo grado o baja agresividad. Los bordes mandados al estopatológico reportaron como limpios, siendo una resección quirúrgica exitosa. Se realizó ultrasonido abdominal y rayos X de tórax sin cambios ultrasonográficos y radiológicos aparentes. Acude a revisión 6 meses después sin presencia de masa en el pabellón auricular. Se realizan estudios de seguimiento de química y biometría hemática sin cambios patológicos aparentes, por lo que el paciente se da de alta. La frecuencia de la presencia de mastocitomas se manifiesta en tejidos subcutáneo y cutáneo principalmente. Una de las razones de desarrollo de neoplasias del oído externo es la presencia de heridas permanentes sobre el tejido, inflamación crónica y sustancias irritantes. La región auricular en el cartílago en su superficie presenta una delgada capa de tejido conectivo, altamente condensado donde se presentan mastocitos, y permite la presencia de la proliferación del tumor. El potencial metastásico varía entre la diferenciación correcta de la clasificación histopatológica, presentándose menos del 10% en mastocitos bien diferenciados. Aunque en este estudio la citología mostró poco diferenciado en el diagnóstico de mastocitoma, la biopsia pudo confirmar la presencia del tumor sin presencia de metástasis pre- ni posquirúrgica. Aunque para el tratamiento lo recomendable es extraer la masa tumoral con bordes libres de células tumorales de al menos 4 cm, en este caso la ablación total de la oreja, en este paciente el retiro fue parcial, reportando al hispado patológico bordes libres de células tumorales. Para este caso se tomó la decisión debido a que se buscaba menos complicaciones y dolor posquirúrgico. Si la zona lo permite se debe asegurar los bordes libres con bordes quirúrgicos más amplios. Se concluye que el primer diagnóstico diferencial de tumores en pabellón auricular en los caninos es el histiocitoma. Sin embargo, en este estudio se reporta la presencia de mastocitoma, un tumor maligno muy frecuente, pero poco observado en esta zona. Es de importancia realizar estudios de citología e histopatología en presencia de masas y tumores de esta categoría. Es indispensable esta herramienta para un diagnóstico y tratamiento con mejores pronósticos para los pacientes en la clínica. Les agradece la atención prestada y les invita a investigar más sobre el caso clínico presentado en la revista MVZ Córdoba.